Se está realizando la primera jornada de música y braille, que está organizada por el Liceo Municipal, la Escuela de Música, la Secretaría de Educación y el espacio de la Biblioteca de Partituras Braille que funciona en el Liceo desde el año 2018. Y esto tiene como objetivo la formación de los docentes, de las personas ciegas en general, de todo aquel que se interese en la temática, para formar a la gente en música braille para que pueda incluir a la persona ciega cuando va a estudiar música. Esto está dirigido obviamente a todos los interesados, por supuesto que los interesados siempre son personas con conocimiento musical, profesores, licenciados, interesados en la inclusión en general, son los que están hoy participando de esta jornada, que van a ser dos días, 28 y 29 de noviembre, que van a cerrar además con un concierto de personas ciegas y personas con vista en junta, hay dúos de clarinete, flauta, piano, cuartetos de clarinetes, y eso va a ser mañana a las 19.30 horas. ¿Acá en el Liceo Municipal? En el Liceo Municipal. La Biblioteca de Partituras en Braille, cuando se inició en el 2018, el objetivo era desarrollar todos los materiales en braille de los docentes. Como eso ya se fue llevando a cabo y se fue concretando, comenzamos después con hacer material a toda persona ciega que convoque a través de la dirección de correos para colaborar con la formación académica de la persona, teniendo en cuenta que los materiales en braille, de música braille, son difíciles de conseguir. Entonces la persona puede acceder gratuitamente a estos materiales. La única en el país que está desarrollada en el Liceo y que además tiene la particularidad de generar los materiales digitales para luego imprimirlos y puede colaborar con la formación académica de otras personas, como digo, que convoquen a la biblioteca para su formación académica. La importancia de incluir a través de la música, porque cuando uno estudia música, estudia a través de una partitura. La partitura genera una información, una información que la persona tiene que saber para poder rendir una materia. Entonces que haya una biblioteca de partituras que genere el material, ya es la eliminación de una barrera. Después hay otras barreras, la formación, la formación docente. El sistema musical en braille es relativamente reciente, el año 96, así que puede pasar que hay docentes que no sepan. Pero bueno, de todas maneras ya hay una barrera que está siendo eliminada. Y bueno, entonces invitamos a las personas que puedan sumarse también a las jornadas. Se están desarrollando jueves y viernes de 9 a 13 y de 16 a 19, siendo mañana, las 19 horas, el concierto final en donde van a tocar docentes de la institución más los alumnos ciegos que han venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!